Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el circuito Albert Park de Australia porque como sabemos, el Gran Premio de Australia añade una tercera zona de DRS para esta temporada 2018 la Fórmula 1 es el primer circuito, el circuito callejero de Albert Park es el primer circuito en incluir esta novedad, aproximadamente un tercio de la pista quedará bajo la influencia del sistema DRS manteniéndose las dos zonas de detención y bueno, esto es muy interesante lo que ha puesto el circuito de Albert Park que como sabemos, este fin de semana abrirá la nueva temporada 2018 de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao